Sí, listo, vamos a empezar y esta clase del día de hoy, de esta hora, vamos a empezar ya, ya hemos acabado la clase y ya nos vamos a descansar, ¿ok? O sea, ya estamos en la última hora de este día de hoy, jueves 5 de noviembre, ¿ok? Vamos a sentarnos bien como niños lindos, nos vamos a sentar preciosos, ¿ok? Muy bien. Y para esta clase la va a iniciar con un video, ¿sí? Nos vamos a hacer, Rafaela, ¿qué haces tú debajo de allí? ¿Dónde estás, Rafaela? Rafaela, ¿buscas sentarte en la mesa, Rafaela? Rafaela, ¿dónde estás? Estás debajo de la mesa, parece. Rafaela, ¿Rafaela? Bueno, no sé dónde está. ¿Qué haces allí debajo en el piso? Coja su celular y póngalo en la mesa y se sienta allí. Vaya a trabajar, vaya a sentarse en la mesita, ahí se pone a trabajar, eso. Jugando. Jugando, ¿qué haces allí? Jugando. Después le llama la atención y se pone a llorar a usted. Bien, chicos, vamos entonces a ver el videíto. Ok, vamos a ver un videíto de los animales silvestres. Vamos a decir las palabritas mágicas. Ok. Ok, estamos viendo los animales, ya hemos visto los mamíferos, por qué se llaman mamíferos, ¿verdad? Hoy vamos a ver los animales silvestres y por qué se llaman silvestres, ¿ok? Así que mucha atención a lo que vamos a... Que viven en total libertad en su hábitat, como son selvas, bosques, manglares, ríos, lagos y son capaces de sobrevivir y desarrollarse en su propio ambiente. Si un animal silvestre vive con los humanos, se le dice cautiverio, por lo que puede sufrir una enorme tristeza o ser agresivos y transmitir alguna enfermedad. Animales silvestres. Tortuga gigante. Cocodrilo. Elefante. ELEFANTE. Murciélago. Mono aullador Lemur Babuino Oso negro americano Oso pardo Tigre León Búfalo Venado Suricatas Porcoespín Leones marinos Flamingo Loros Aguila Tucán Espero que te haya gustado este video Bien ¿Verdad? 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 La selva, ¿verdad? A ellos les encanta vivir allá. Hay unos que son acuáticos, que viven en charcos, en ríos, en lagos, ¿verdad? Como el cocodrilo que vimos allí. También vimos también lobos marinos, ¿verdad? Son animales que tienen su hábitat natural como son las selvas, los desiertos, pueden ser los bosques o también en este caso los ríos o lagos. Entonces, ¿cuáles son los animales, Silvestre, que usted...? A ver, los que usted vio allí. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son esos animales? ¡Cocán! ¡Cocán! Muy bien, ¿otro? ¡Otro! 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 ¡ Muy bien, el monito. Muy bien. Vamos a pintar esta primera actividad que tenemos aquí. Ajá. Aquí también tenemos otros animales silvestres, ¿verdad? Por ejemplo, la araña, el mapache, aquí la iguana también. Ella vive mucho en los árboles, en las ramas, ¿no? Entonces vamos a pintar el primer dibujo que tenemos allí. ¿Qué tenemos allí? A ver. ¿Cuál es el primer dibujo? El elefante. El elefante usted lo puede pintar, ¿verdad? Lo puede pintar con color de lápiz de papel. Ya, vamos pintando el elefante. Pinte. Va a trabajar conmigo. Muy bien. Vamos a pintar el señor elefante de color gris. Es decir, que vamos a pintarlo con el lápiz de papel. Muy bien. Ya pintamos el elefante. Vamos a pintar el monito. El monito lo vamos a pintar con color café. El monito. El monito. Vamos a pintar de color café el monito. Pinto elefante. Claro. De color gris. Luego pinta el monito. Le pinta la ramita de color que se ve allí. Café con verde. ¿Ya? La araña también la vamos a pintar de negrita. La araña. Vamos a pintar de negrita. Ya, vamos pintando la arañita. Ya le voy a poner la imagen. Sí. Del tucán para que vea cómo se tiene que pintar el tucán. Vamos a ponerle el tucán aquí. Ahí está. Miren cómo se pinta el tucán. Ahí tiene muchos. Escoja uno y pinte uno. Vamos a ponerle uno allí. Sí. ok, tenemos el tucán vaya pintando el tucán mire como es el tucán vamos pintando el tucán ya le vamos a poner la iguana ya la iguana es de color verde claro, la iguana es de color verde pero este la quiere ver ya, ya está el tucán ya pintaron el tucán pinte usted que pinte el niño a la niña eso muy bien, vamos a buscar ahora la imagen de la iguana ya lo arreglé ya ahí estamos la iguana mire, ve verdecita esa iguana verdecita ya vi la iguana ya pinte la iguana ¿cuál me falta? ¿cuál necesitan? ¿qué imagen necesitan? ¿qué le... la araña yo necesito soy de ti ok, la araña ok, la araña ya vamos a poner a la araña ok, vamos a poner a la araña ahí está la iguana vamos a buscar la araña ahí está la araña vamos a ver la araña mire la araña mire la araña ahí está la araña mire la araña eso vaya pintando la arañita ¿cuál es la araña? Ok, ahí está la arañita. ¿Cuál más necesitan que le busque? ¿Cuál es la isla del caparazón? ¿Cuál? ¿Cuál caparazón? La isla del tigre. ¿Cuál tigre? ¿Cuál es la isla del caparazón? ¿Cuál es la isla del caparazón? Mapache. Vamos a ver en la carita el mapache. Ajá, ahí está, mire, ¿ves? Es plomito con negro, ¿ves? Ahí está, mire, más divertido para que lo vean. Ya está el mapache. Ok, vamos pintando. Si me dicen que le quiero poner, le vuelvo a poner, ¿ya? No, no, no. Vamos terminando de pintar. Muy bien, vamos terminando ya de pintar. Bien, vamos terminando ya de pintar. Muy bien, el que terminó vaya guardando en su carpetita. Ok, vaya guardando. Yo ya terminé. Yo ya terminé. Yo ya terminé. No dirás, nadie pinta bien. Mira que hace bonita mano. Mira. Yo ya terminé. Ok, sí, vaya guardando entonces. Y los que van terminando se ponen. Ya, ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Soy doménica. Bien, doménica, Andrew. Vayan guardando. Y ustedes quedan ahí sentaditos para hacer la misma la oración. Ok. Y yo voy. Y me terminó mis deberes. Ya terminó su deberes. Muy bien. Ok. No, la otra hoja es para mañana. Ya. La otra hojita es para mañana que nos toca. Ahí está la O de oso. Sí, mamá. Ya terminé. Sí, está ahí. Muy bien, está ahí. Ya terminó. ¿Quién más terminó para ya hacer la oración? Vayan guardando todos sus colores. Vayan archivando sus hojitas en la carpeta. Dejen su lugar de trabajo arreglado. Hágalo usted. No la mamá ni el papá porque usted lo puede hacer. Eso. Vayan guardando. Ya. Para hacer la oración y de esta manera despedirnos hasta el día de mañana. Ya. Colocamos las manitos juntas. Los que están con las manitos juntas porque ya han terminado. Ok. Bien, todos han terminado porque este ya terminó. Se ha levantado. No. No. Ok. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Ok. aña. Sagrada María, vuestro esclavo. Hora de salir Hora de salir Una bolita Una bolita Chao Chao Muy bien, nos vemos mañana Chiquita, cortan bien Chao, chao, cuídense Chao, chao